El 27 de marzo, nuestra iglesia recuerda a San Ruperto, santo obispo de Salzburgo, año 718, Austria. San Ruperto nació en la ciudad de Worms, Alemania. Descendía de los Robertinos, una importante familia en la región del Medio y Alto Rin. San Ruperto recibió su formación de timbre monástico. Hacia el año 700 se sintió llevada a la predicación y al testimonio monástico y por eso viajó a Baviera. Con la ayuda de Teodoro de Baviera, fundó cerca de Salzburgo una iglesia dedicada a San Pedro. San Ruperto pidió al conde otro territorio a orillas del río Salzac, cerca de la antigua ciudad romana de Hubabum. Allí construyó una iglesia y un monasterio. El monasterio fue dedicado también a San Pedro y es el más antiguo de Austria. Fue el núcleo de la Nueva Salzburgo. San Ruperto estuvo al frente como obispo y como abad y desde allí difundió la fe cristiana con la ayuda de 12 colaboradores que San Ruperto llevó desde su tierra natal. No lejos del monasterio de San Pedro, surgió también un monasterio femenino cuya dirección fue confiada a la abadesa Erentrude, sobrina de Ruperto. Este grupito de valientes fue el que hizo surgir la Nueva Salzburgo, que con razón considera a Ruperto como su refundador. Su figura demuestra cómo una personalidad llena de fuerza y de sensibilidad ahonda en las raíces de las profundidades del espíritu cristiano. Fue pues su primer obispo y patrono principal. Salzburgo significa ciudad de sal. Se llama así porque cerca de ahí se encuentran unas minas de sal y San Ruperto aparece en los cuadros con un salero en la mano o con un barril lleno precisamente de sal y no de vino como creen algunos. Es el único santo local festejado no sólo en las regiones de idioma alemán sino también en Irlanda. En realidad también fue el único típico representante de los monjes irlandeses itinerantes. San Ruperto murió el 27 de marzo del año 718 un día de Pascua. Sus reliquias se conservan en la magnífica catedral de Salzburgo edificada en el siglo XVII. Oh Dios, que has dado a San Ruperto valentía y visión cristiana para difundir la fe del Evangelio, concédenos por su intercesión poder ver en dónde tu palabra se necesita ser llevada. Por Jesucristo nuestro Señor, San Ruperto, ruega por nosotros. Amén. Amén.